Miguel Herrera, uno de los entrenadores más carismáticos y mediáticos que tiene la Liga MX y ha tenido la selección mexicana, podría volver al tri, según la prensa mexicana, a pesar de su penosa salida en 2015. El entrenador del América empieza a tomar fuerza, luego de que Matías Almeida decidiera fichar con el San José Airquakes, la renovación de Carlos Firoz con la selección iraní en el mes de septiembre, así como la incógnita de las negociaciones con Gerardo Tata Martino, que recibió una nueva oferta de Argentina y el Chiquitapia, presidente de la AFA. Sin embargo, su candidatura necesita fuerza, por lo que está obligada a ganar con las Águilas de la apertura 2018, para tener argumentos ante los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Cumplir su objetivo no será fácil, ya que a pesar de ser líder, el campeón de Copa Cruz Azul será su piedra en el zapato, además de que en sus 16 años como estratega, solo ha ganado un título, mientras que el América solo ha conquistado cuatro coronas desde la creación de los torneos cortos hace 22 años.